Bienvenidos a todos, estamos a final de noviembre y aquí está el video que le he preparado para final de este mes. Espero que le gusten. Mi nombre es Alejandro Mayor. Para esas personas que aún no me conocen, les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban en este su canal. Y ahora vámonos con tu lectora. Sagitario. Veo esa seguridad, esa fuerza tan grande que tú sientes, especialmente en las metas y aparentemente en proyectos que has querido evolucionar. Y veo que está todo a tu favor. Vas a tener un triunfo muy grande, Sagitario, en tus expectativas, en las laborales, en las económicas. En todo lo que tenga que ver con la suerte, ya que vemos el número 9 de oro al lado de un 12 de palo, que el 12 sería la carta mayor en la carta española. Veo que estarás conociendo de diferentes lugares o a diferentes personas, aparentemente tratando de aprender y de adquirir conocimientos. Aunque aparentemente ha habido alguna persona que te ha irritado, una acción que esa persona te irritó mucho en cómo tú te sientes. Aparentemente, aparentemente, aparentemente esta persona pensó que se podía jugar de alguna manera con tu mente o contigo. Pero dice la carta con este número 3 de copa y este número 6 de espada, que tú tienes una respuesta para esa persona y que demostrarás tu preparación. La persona se quedará asombrada. Veo que tienes dos objetivos. Uno saldrá con mucho éxito y el otro te dará un poco de problema, ya que no será tan fácil como tú quisieras, pero tampoco imposible. Y por eso vemos el número 10 de copa. Hay personas que se ponen en el medio como pensando cómo hacer para que tú no eches hacia adelante, queriendo obstruirte en tu camino, Sagitario. Es muy importante que tú sepas que más que nada ahora, en este momento de tu vida, en este tiempo de tu vida, hay personas que lo están pensando y no necesariamente son amistades tuyas. Pueden ser personas que simplemente te ven a ti como una competencia. Te quedarás sorprendido por la muerte de una persona, no especificando si la persona es conocida o allegada, o si la persona es una persona allegada a otra persona que tú conoces, también puede ser. Pero te quedarás sorprendido porque no estarás preparado para esta noticia. Económicamente hablando, la suerte está de tu lado. Aparentemente, yo veo que en este transcurso de cambio, entrando el mes de diciembre y de diciembre a enero, estás más cerca del éxito de lo que tú te imaginas. Algo que quieres lograr, algo que tú deseas, estará en tu camino y lo vas a lograr con éxito. Aunque a veces te sientes inseguro de tu persona, inseguro de tus capacidades o de las cosas que se presentan, te da inseguridad pensando que quizá no vas a poder o que es muy difícil o que el reto sería muy fuerte. ¿Sabes qué, Sagitario? Solamente con ver este número 6 de copa y este 11 de oro, identifica que tú vas a poder superar las expectativas. Tratarás de comprender una situación de una familia, ya que esa familia o esa persona que viene siendo madre o padre de una criatura, de un niño o de una niña que no serán responsable y eso te dará a ti mucha preocupación, pensando cómo hacer para que se haga una justicia o para que se haga unas atenciones para esa criatura, para esa criatura, ese hijo o esa hija de esa persona. Aparentemente estarán experimentando una situación difícil en ese hogar y tú estarás un poco preocupado. También veo ese número 5 de palo, la carta del amor al lado de un 8 de copa, lo vemos aquí, identificando que hay diferentes formas de evolucionar en el amor. En los que tienen pareja, por ejemplo, estarán experimentando que sus parejas estarán tranquilas hasta cierto nivel y de momento estarán intranquilas sus parejas cuando vean que tú estás teniendo demasiado proyecto fuera de la relación. No necesariamente esa pareja es una mala persona. Puede ser que la pareja se preocupe y piensa que te va a perder, pero aquellas personas que no tienen una pareja, pues yo veo que hay alguien, una amistad o una persona que también siente que te va a perder de alguna manera y yo veo que tendrá un comportamiento poco usual. Incluso para ambos, los que tienen pareja y los que no tienen, estarán enojados con esa persona por la forma que expresarán algunas cosas, como si sentirán, o esa persona me quiere dominar a mí. Entonces, Sagitario es un signo que no le gusta que nadie se acerque de que a intentar dominar. Sagitario no le gusta eso. Yo pienso que alguien puede dominar a Sagitario, pero lo puede hacer de una manera, ¿cómo decir?, estratégicamente. Con amor, con intenciones positivas. Así se puede dominar a un Sagitario. Pero si es una forma de que, oh, que tú no hiciste esto, o vamos a decir, provocando discusiones, así no va a funcionar. Porque tu signo Sagitario es un signo que te da cuenta rápido de las cosas. Y a ti no te gusta que nadie venga con esas intenciones de dominar. Tu signo es un signo libre de progreso, de cambios. Aquí también podemos ver una persona blanca o clara de color en la piel. Donde esa persona estaba enojada contigo y empieza a querer acercarse, como a dejar esos enojos para llevarse mejor contigo. Esto puede ser a nivel de amistad, a nivel de amor o a nivel de familia. También veo que estarás preocupado por una situación legal. Ya sea por algo que tú tengas que realizar, legalmente hablando, o por una persona allegada a ti que necesite realizar algo legal. Algo legal puede ser un documento, puede ser un proceso necesario en el diario vivir. Pero que aparentemente, como se ve el 3 de espada que es una carta de problema, el 7 de espada que es una carta de problema. Luego sale un 5 de espada, que el 5 de espada ya es una carta de organización. Así que, poniendo organización, todo se resuelve. Y así ha sido en la historia de tu vida. También veo a esa persona pensando en ti. Una persona oscura de color en la piel, con unos pensamientos muy intensos, que quiere verte, que quiere compartir contigo. Esto no necesariamente es en el amor, porque puede ser a nivel de amistad. Pero también, aquellas personas que tienen cabidas en el amor, puede que sea del amor, ya que la persona sale boca abajo, con intenciones muy fuertes de querer verte. Recibirás sorpresas, regalos, y un cariño muy fuerte de personas que menos tú imaginaste, que van a tener esos sentimientos positivos por ti. Y sabe lo que pasa, Sagitario, que es que a ti te quieren muchas personas. Simplemente, tú vives una vida donde te ocupas tú mismo, en tu misma mente, en una persona que te concentra en lo tuyo. Y vemos aquí el 10 de oro, 12 de copa, y el número 4 de oro, que identifica a esa persona dándote sorpresa algo bueno, o un pensamiento que quieren compartir positivo contigo, Sagitario. También veo ese carro, o esa propiedad, que desarrollarás cambios, aparentemente por compras, o puede ser que ya lo tengas y harás algunos cambios. Veo que tendrás un éxito muy grande, y el número 9 de copa, donde se presenta una persona clara de color en la piel, orientándote en cómo tener éxito en estos procesos. El número 5 de oro, al lado de ese 1 de palo, identifica ese dinero que estarás gastando. Sagitario, yo veo mucho gasto, pero también yo veo mucho progreso. Entonces, yo recomiendo que trate de organizarte, no permita que vayas a tener más gasto de la cuenta. Aprovecha la suerte que tú tienes, para evolucionar, para ahorrar, quizás para invertir. Usa esa suerte para crecer, ya que el 5 de oro, 8 de oro que salió atrás, y ese 1 de palo, son cartas de mucha fuerza. Como si hay algo que se acerca, se aproxima a ti, que te va a dar muchísima suerte. Gracias de todo corazón, por haber visto este video. Espero que te haya gustado, y si es así, no olvides darle like a este video, para yo sentir tu presencia, y seguir preparándome en ese próximo video que estaré haciendo para ti. Y los que no están suscritos, suscríbanse, para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar preparando. Ahora se aproxima el mes de diciembre, y voy a estar preparando unos videos muy buenos para ustedes. Así que, estén pendientes, por favor, suscríbanse, y compartan este video. Para mí es un honor y un placer tenerlos a ustedes en mi canal. Gracias por su apoyo, les mando muchísimas bendiciones, y que todos sus caminos sean abiertos. Gracias.